¡Hacelo! 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 ¡Hola queridos amigos, queridos Changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. ¡Se juega la Champions! ¡Sí, señor! Vamos a estar reaccionando al partido del Barcelona contra el PSG. Recordemos que el Barcelona ganó en París 3 a 2. Así que por ahora está pasando el equipo culé. Y también vamos a estar atentos a lo que está pasando con el Atlético Madrid y el Dortmund. El Atlético Madrid está ganando por 2 a 1. Tenemos un día de mucho fútbol, un martes de mucho fútbol y lo empezamos con la Champions. Así que vamos a ver quiénes pasan. ¿Los vivimos juntos? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Barcelona! PSG. Los dos ex-equipos del más grande de toda la historia de Lionel Messi. ¡Vamos a traer la del Atlético Madrid también! Que lo estamos viendo acá contra el Dortmund. La vamos a dejar ahí. Hoy estoy solo porque Mati está en el colegio. Voy a preparar un cafecito. ¡Aguante! ¡Pará, culiado! ¡No me empeces! ¡Ojalá gané el Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡El gol que se acaba de comer el Atlético Madrid! ¡Increíble! ¡Morata! ¡No! ¡Hermano! Era la clasificación que ha sido la cara del Cholo Simeone. ¡La cara del Cholo! ¡Mamita querida! ¡El gol que se acaba de comer el Atlético! ¡Vos sabés que no tengo mucha idea del PSG porque desde que se fue Messi no lo vi nunca más, boludo! ¡No sé! Yo al PSG quiero que le vaya para el orto. Pero al Barça después de lo que le hicieron a Messi también quiero que le vaya para el orto. Así que... Pero de elegir el hijo que pase el Barça Messi fue a jugar. ¡Messi! Fue a jugar al PSG y no lo quisieron. Una cosa insólita, boludo. ¡Cierto! Ah, el fin de semana juega en el Clásico. ¡Ay, qué bien que la hizo! ¡Se viene el gol del Barça! ¡Se viene el centro! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Gol del Barcelona! ¡Rafinia de nuevo! ¡Rafinia! 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 Tremenda jugada de Yamal. Tremenda jugada de Yamal y es gol del Barcelona. ¡Gol del Barcelona! ¡Que de a poco! ¡Va metiendo su sello para la semi! ¡Gala en el global! ¡4 a 2! ¡Y Donnarumma que nunca te agarra una! ¡Ja! ¡Me salió un versito! ¡Ah, sí! ¡La Champions es... ¡La Champions es muy loca, boludo! ¡Es muy loca la Champions! El que ha visto Champions sabe que ningún resultado está cerrado hasta que termine el partido. ¡Cojo que se ve el Barça! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uy! ¡Le quedó ahí! ¡Levandoski! ¡Fuera! ¡Crees que la había atajado el arquero! ¿A quién carajo le importa la liga francesa? ¿Yo? ¡A nadie, boludo! ¡Ojo con esto! ¡Mbappé! ¡Oh! ¡Tertegen! ¡Lo que acaba de sacar Tertegen, amigo! ¡Creí que era gol, boludo! ¡Uy! ¡Se equivocó! ¡Y guarda! ¡Guarda! 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Cobró afuera! ¡Cobró afuera! ¡Roja! ¡Roja para Araujo! ¡Roja para Araujo! ¡Uy! ¡Cómo se complica el Barcelona! ¡Cómo se complica el Barcelona! Araujo dice ¡No, no, no soy! ¡Le saco con el hombro! ¡No soy último hombre! ¡No es penal! ¡No es nada! ¡El árbitro lo echó! ¡Vamos a ver! Para mí es penal porque lo sigue agarrando A ver A ver Esta es la cámara Sí, sí, sí Para mí es penal Es afuera donde lo empieza a agarrar pero adentro todavía lo está tirando Ahora Araujo se va expulsado y se complica que el Barcelona un partido que lo tenía acomodado Falta es último hombre es penal ¿De Belé? Afuera Afuera Sigue ganando el Barça 4 a 2 en el global pero ahora tiene un jugador menos No, gol del Dormund Gol del Dormund Gol del Dormund ¿Bran? ¿Ese rubio es Bran? Se queda con Rafinha porque tiene más experiencia Sí Gol del Dormund se iguala la cosa Mirá lo que vale ahora esa jugada que cerró Morata Sí, sí lo sacó a Yamal La bestia El pendejo español que hizo de todo para el gol qué sé yo yo lo saco a Lewandowski yo lo sacaba a Lewandowski dejo a Rafinha y a Yamal arriba gol del Dormund gol del Dormund ¿Qué pasa Atlético? gol del Dormund y gol del PSG gol del Dormund y gol del PSG los dos a la vez lo acaba de hacer Dembélé ¿está anulándolo? no Amarilla a Mbappé y a no sé quién gol del PSG y gol del Dormund se pone 4 a 13 global ahora con un hombre menos el Barcelona se pone arriba el Dormund lo están eliminando lo están eliminando al Atlético Madrid fue un cascotazo a los españoles a la vez a la vez los dos goles llegaron juntos ¿cómo vas a sacar a Yamal boludo? ahora sabés que te vas a perder la clasificación en el orto y para colmo no lo vas a tener al mejor jugador que tenés en la cancha que te dije que la Champions es así la Champions es cambiante todos los partidos son cambiantes nunca sabés qué va a pasar Rafinha afuera no era Rafinha era Bitinha sobre ti uno es Bitinha el otro es Rafinha y el otro es Poringuinha Atlético Madrid otra vez pechándola que bárbaro es independiente el Atlético Madrid el Atlético Madrid independiente por culo amigo muy poquito de Mbappé por ahora pero viste como es Mbappé en la final contra nosotros no había hecho nada hasta los 79 minutos no ha hecho una mierda después hizo 400 goles queda menos de un minuto uy es bueno Dembélé amigo pasó se termina el primer tiempo está el partido uno a uno y con este resultado está pasando el Barcelona por cuatro a tres pero el Barcelona tiene un jugador menos con la expulsión del uruguayo Araujo y eso lo va a complicar en el segundo tiempo un montón una banda una banda vamos a ver lo que pasa por ahora afuera del PSG y afuera del Atlético arranca el segundo tiempo esto está uno a uno Barcelona con uno menos y acá está perdiendo el Atlético Madrid 2 a 0 gol gol del Atlético Madrid gol del Atlético Madrid Hummels en contra gol del Atlético Madrid Hummels en contra vamos el Atlético gol del Atlético Hummels en contra Hakimi 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 le picó mal a Ter Stegen le picó re mal boludo la pelota y la sacó de pedo pero la sacó el amargo de Ruiz se lo comió era gol hicieron todo bien lo del PSG bueno está en caer el gol del PSG está en caer gol del Atlético Madrid hacelo 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 no boludo se lo comió correo angelito y gol del PSG y gol del PSG vitinia gol del PSG hasta cuando iba a aguantar el Barcelona hasta cuando iba a aguantar el Barcelona vitinia la bateó desde su casa y ahora la serie está empatada PSG 2 Barcelona 1 se lo dieron vuelta y todo por ese hombre demás que complicó las cosas sin duda a un Barcelona que estaba pasándola bien lo dejaron solo vitinia Tuki adentro nada que va a hacer perder Tegen ganar el PSG 2 a 1 por ahora está empatada la serie lo tuvo el Barcelona lo tuvo Gundogan increíble como no fue gol penal 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 para el PSG penal insólito penal le hace Cancelo a Dembélé insólito penal es penal y el PSG se pone a tiro de la clasificación a ver no hay duda chicos bueno va Mbappé a Mbappé a Mbappé 5 4 3 2 1 Kylian Mbappé gol del PSG gol de Kylian Mbappé que no falla no falla los penales no los falla y al PSG está ganándole al Barça 3 a 1 y por ahora el equipo de París pasa a cero no terrible lo que sacó Gobel allá está Correa gol gol del Atlético gol del Atlético gol del Atlético Madrid que ahora pasa pasa a la 7 si es un buen partido no mira el gol que hace el Dormund mira el gol que hace el Dormund boludo mira el gol que hace el Dormund full que se yo gol del Dormund 3 a 2 pero boludo está bien que estés con uno menos pero jugar así de John no la tocó Gundogan dio asco salvo ese remate de afuera no gol del Dormund gol del Dormund gol del Dormund gol del Dormund lo da vuelta y se volvieron locos gol del Dormund Sabitzer en un minuto en un minuto dos minutos el Dormund se lo dio vuelta al Atlético Madrid otro gol del Dormund otro gol del Dormund otro gol del Dormund que pasa épico que pasa que pasa que pasa que solo un gol eh Levandowski pegale boludo Levandowski Donnarumba salvó Donnarumba y salvó Marquine después rebote lo tuvo el Barça 5 a 4 están los dos globales ojo ojo Rafinha ahí está se lo come Rafinha se lo come Rafinha para ir a la larga se lo come Rafinha dos ojo se equivoque se ve el Barcelona ahí está no podés errar no podés errar si podés errar si podés errar mira como lo festeja Marquine mira como lo festeja Marquine se lo come Levandowski el alcohol para ir a la larga el centro el olímpico lo sacó Donnarumba ojo que está habilitado está habilitado Gundogan se equivoca Gundogan y ahora y ahora se viene ahora lo liquida está culo maní solo pero a ver a ver Mbappé 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 Ter Stegen y le queda el rebote Ter Stegen y le queda otra vez gol de Mbappé gol de Mbappé increíble rebote de acá rebote de allá y cuando un tipo está tocado por la varita mágica pasan estas cosas porque se lo había porque se lo había comido atajó otra Ter Stegen y un rebote le quedó Mbappé marca el gol para que el PSG pase a la semifinal eliminando al Barcelona que había empezado ganándolo PSG 4 Barcelona 1 Ter Stegen más no puede hacer chau chau Barcelona a casa increíble Ter Stegen que más quiere que haga que después Kundel se la da a Mbappé como diciendo pero que no jugamos juntos si pero en la selección jugamos juntos no acá en la selección de Francia no acá mirá le dio el ah no le pegó el culo a un no no es mucho culo mucho culo mucho culo la caga si Javi sacando a Yamal también la sacó el perro de Lewandowski es la última es la última hay patada pumba bombazo cobra la falta no no se viene el Atlético es la última es la última es el milagro es el milagro del Cholo viene el centro es la última y la saca y va a terminar y va a terminar y termina el Dormund el Dormund Atlético Madrid a casa chau el equipo del Cholo ha perdido con el Dormund y el Dormund el Dormund será el rival del PSG PSG y Dormund afuera los equipos españoles a casa los equipos españoles chau chau atlético Madrid chau Barcelona y queda todo en el Real Madrid en el Real Madrid mañana con el City Marquinhos se lo comió en un pancho a Lewandowski y termina señores ha goleado el PSG y ha quedado afuera el Barcelona el PSG estará jugando contra el Dormund en una semifinal se le abre una llave pero el Dormund hoy mostró también que no hay ningún equipito no hay ningún equipito ha pasado el PSG el Barcelona realmente lo tenía para mí lo tenía controlado esa expulsión de Araujo y el que saque a Yamal le facilitó las cosas al PSG y no lo podés perdonar tiene jugadores de alta jerarquía y en el otro partido el Atlético Madrid no pudo Morata se comió un golecho y después vinieron los del vendaval de goles del Dormund lo pudo remontar el Atlético Madrid y después se cayó de nuevo y a casa los dos españoles chao se acabó nos vamos gente muchísimas gracias por estar ahí dale like suscríbete si todavía no lo hiciste vivimos una siesta increíble una siesta tarde increíble con muchos goles entre el Barcelona el PSG entre el Dortmund y el Atlético Madrid mañana vamos a estar con el otro partido de Champions y esta noche vamos a estar con la definición de la zona B de la Liga Argentina esos videos los vas a encontrar seguramente en tarjetas en la descripción o si no entra la salapa en mis videos nos vemos 5 4 3 2 1